José Luis, ¿un nuevo desafío para Toledo? Sí, dentro de tantos desafíos, uno nuevo. Una parte de este desafío es, el material nuevo se está trayendo, enseñar a los vecinos y a las vecinas a reciclar. Eso es fundamental también, acostumbrarnos a ver la ciudad un poco más limpia, a preocuparnos todos desde nuestras casas, a gestionar los residuos como debería de ser y como debe de ser. Es una parte, la enseñanza es la otra, que es un poquito más dura, pero bueno. Poco a poco la gente se va a ir acostumbrando, tenemos más limpieza, más reciclaje, más compostaje. Exactamente, el tema, hemos hablado con muchos vecinos que de repente no tienen mucho terreno para plantar, pero sí pueden tener macetas y esas cosas, plantar plantitas de tomate, que con 4 o 5 plantitas uno cosecha unos cuantos y eso sirve, morrones y esas cosas, y creo que la gente se entusiasma con eso. Cuando uno se preocupa, cuando tenemos la idea o tenemos siempre la predisposición a decirle que mucho de lo que Toledo es y puede llegar a ser depende de nosotros, más que de la infraestructura muchas veces. Y luego va a haber también un grupo de WhatsApp para orientar. Exactamente, exactamente. La duda que tenga la gente en el grupito de WhatsApp, ese sea a la hora que sea. Bueno, eso fue lo que dijo Leonardo, nuestro director de Higiene Ambiental, que sea a la hora que sea, pero bueno, supongo que a la una, a la dos de la mañana no podrá ser. Pero sí ahí van a poder evacuar las dudas que tengan en el momento y bueno, es fundamental que la gente también tenga respuesta por ese medio. ¿Cómo evaluás la reunión de días pasados, que se hizo acá, esa convocatoria, cómo evaluás la respuesta de la gente hoy acá? Y bueno, yo creo que fue una sorpresa. No pensábamos que iba a venir tanta gente a la reunión que tuvimos el otro día. y también con el respeto que se llevó a cabo. Porque muchas veces ha pasado que la gente trae también problemas que si bien no son los que queremos nosotros que sean de acá para adelante, que se solucionen, sí son problemas que sucedieron en el pasado. Y bueno, la gente está muy predispuesta a dar una mano. Yo soy mucho de conversar con la gente. Ando mucho más en el territorio de lo que la gente se imagina. Es fundamental que, bueno, estar con ellos, acompañarlos en todo este proceso y demostrarles que es posible un Toledo mejor. Yo siempre lo digo y siempre lo digo cuando hablo, digo, soy un representante hoy de mi linda ciudad. Me encanta Toledo. Ha cambiado mucho desde hace muchos años a esta época y va a seguir cambiando. Y mucho de eso, como ya lo vuelvo a repetir, depende de nosotros también. Bueno, felicitaciones y éxitos en este largo trayecto, ¿no? Y bueno, gracias por acompañarnos también porque está medio oscurito en la plaza. Ya que estamos, vamos a pasar el chivo. Tenemos el proyecto de este año para remodelar la plaza, hacerla nueva. Tenemos todas las luminarias y las columnas nuevas compradas. Y bueno, es parte de lo que queremos que los vecinos se apropien y nos parece que se merecen también.